WESCAN Para crecer día a día hace falta iniciativa. Constancia y una visión. Una visión que logre en una empresa la confianza genuina, la calidad total, la superación en el trabajo y en el producto. En donde los altos valores de servicio y mejora continua sean estandartes de la labor cotidiana. Que les permitan sentirse orgullosos y decir, vamos por el buen camino. Un buen camino que en WESCAN recorremos desde hace años. Y que todos los días volvemos a andar con toda la pasión y las ganas de brindarle el mejor producto posible. Con la sabiduría que nos han dado los años. Con la renovación constante de ideas que nos permite continuar siendo líderes en el mercado. Con el corazón y la mente siempre puestas para ofrecer las mejores guías y asientos de válvulas. Para darle todo lo mejor de nosotros. Como antes. Como ahora. Como siempre. WESCAN. No somos los únicos, pero sí los primeros. Desde 1948, equipando motores. No somos los únicos, pero sí los primeros. Gracias por ver el video.